Hey, quiero que me trates suavemente Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos Y que tu blusa atora sentimientos, que respiras Tienes que comprender que no puse tus miedos No están guardados y que no podré quitártelos Y al hacer no me desgarras, no quiero soñar Mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Te comportas de acuerdo Con lo que te invita cada momento Y esa inconstancia no es algo heroico Es más que en algo entero No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente No quiero soñar mil veces las mismas cosas 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 No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente, quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente, quiero que me trates suavemente, suavemente, suavemente. Quiero que me trates suavemente, quiero que me trates suavemente, quiero que me trates suavemente.